Gonzalo, Gonzalo Robledo, aquí presente. Bienvenido sea usted, señor presidente. Distinguimos también la presencia de su distinguida esposa, presidenta del sistema DIF municipal, licenciada Dunia, Marón de González. Bienvenida, presidenta. Bienvenida, recibimos también aquí en Ciudad Madero al secretario de Desarrollo Energético del Gobierno del Estado de Tamaulipas, al biólogo José Ramón Silva Arizaballo. Bienvenido a esta su casa, Ciudad Madero. Nos acompaña también el presidente del Consejo Empresarial del SEM en Ciudad Madero, arquitecto Felipe Olvera Ramírez. Bienvenido. También queremos saludar en esta noche al licenciado Carlos Muñoz de la Canaco en Tampico. Bienvenido. Síndico primero, Alicia Lerma Cervantes, quien también nos honra con su presencia. Síndico segundo, Roberto Carlos Chávez Gutiérrez. Bienvenido. Nos acompaña también el secretario general del SEM en Ciudad Madero, Azael, Portillo Alejo. Bienvenido. Se encuentra con nosotros la delegada de Bienestar en nuestro municipio, Cintia Acosta Rojas. Bienvenida. Bienvenida. Los expositores, Alex Cooper, destacado investigador del fenómeno OVNI en nuestra zona. Bienvenido. Muy amable. Saludamos con mucho gusto a Manolo Barroso, fotógrafo, profesional, expositor, en esta noche también. Bienvenido. Bienvenido. Graciela Guzmán, secretaria de Bienestar, se encuentra también con nosotros. A la secretaria de Turismo, Mariana Varela, gracias por acompañarnos. A la secretaria de Economía, a la secretaria de la secretaria de Economía, Jasmín Santiago, muy amable, muy amable por su presencia. A la regidora, María Fernanda Ortega Cruz, gracias por estar con nosotros. Regidora Silvia Raquel Williams Pineda, muy amable, fuerte el aplauso. Al regidor Fernando Iván Reséndiz Vélez, gracias por encontrarse aquí con nosotros. Bienvenido. Regidor Ramón Gómez Narváez, bienvenido. Regidora Cintia Alejandra Valderas Jerez, gracias por su presencia. Al regidor Raimundo Pesina Díaz de León, muy amable. Regidora Silvia Magda de León de León, muy amable, gracias por acompañarnos. Al regidor Eberto Raga Navarro, muy amable por su presencia. Al regidor, regidora Perdón María Guadalupe Andrade Ramírez, gracias. Regidora María Eufemia González Romero. Y a la regidora Iris Estefanía Cortés Herrera, muy amable. Saludamos también a la licenciada Lorena Rivera, presidenta del AMGE en el sur de Tamaulipas. Bienvenida. Directora y subdirectores del sistema DIF municipal, gracias por acompañarnos. Que ese aplauso sea para todos ustedes. A los directores generales de este ayuntamiento de Ciudad Madero, nuestro agradecimiento por su presencia, nuestro agradecimiento por su participación activa en este importante evento. De igual manera, saludamos a la regidora, Gracie Belinda Álvarez García. Gracias por su presencia. A continuación, tenemos el honor de presentar a Manolo Barroso, Manolo Barroso, fotógrafo y productor musical con más de 20 años de experiencia en fotografía y más de 30 en producción musical. Egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Manolo ha colaborado con diversas marcas y en la musicalización de películas y series a nivel internacional. En su exposición, Manolo abordará el tema de cómo diferenciar entre imágenes auténticas y aquellas alteradas digitalmente, estableciendo criterios claros para evaluar la autenticidad de las imágenes. Por favor, los invito a que le demos la bienvenida a Manolo Barroso en este escenario. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah, ya se escuchó! Hace mucho que no hablaba tan con el público. Soy hervitaño ya. Bueno, este, les voy a decir algo muy rápido. Primero que todo, amigo, este, alcalde, el asmo, amiga, Dunia, y todas las personas que se encuentran aquí. Marianita Varela, gracias por la invitación. Yo venía como nada más a poner unas imágenes que tomé. Afortunadamente tuve la... Voy a inventar esto muy rápido porque sé que tenemos un tiempo muy corto. Yo comencé en 2004. Yo era productor musical, me dedicaba a todo lo que es la producción. Pero mi abuelo era fotógrafo. De hecho, él, este... Tengo unas fotos, por cierto, si a Dunia le necesitan, de cuando se construyó la Cruz Roja de Madero. Mi abuelo fue fundadora de la Cruz Roja de Madero. Entonces, este, tengo la imagen de tercero, casi. Y entonces, pues, me empezó a gustar la fotografía y ya fue hasta 2004 que me compré mi primera cámara. Y en el 2005 me encuentro un amigo mío con el que compartí en aquel entonces una oficina Tomás. Me habla, yo iba para la oficina, yo me acababa de comprar mi primera cámara así profesional y me dice, ¿dónde estás? Y le digo, pues, voy para la oficina. Y le digo, ¿traes tu cámara? Le digo, sí, pero córrele. Llego a la oficina y me dice, volteo para arriba y veo un círculo que no sé, o sea, no podría decirles ahorita ciencia cierta si por favor me ponen las imágenes. Este, era un círculo negro que daba, giraba. Me voy a hacer para un lado para no tapar la pantalla. Giraba sobre su propio eje, el círculo. Me veía como unos 10 metros o... Yo decía que era una cancha de fútbol que estaba arriba de nosotros, girando. Y se iba deformando. ¿Quieren ir pasando las imágenes? Son siete imágenes de ese círculo. Las tomé con una cámara. Yo no tenía conocimientos aún. Hubiera querido tener los conocimientos que tengo ahora de fotografía para haber tomado esas fotos. Este, las tomé en JPG. Los que sean fotógrafos de aquí, por favor. Yo sé que hay muchos fotógrafos. Van a decir, error. Se toman error. Para poder editarlas. Y las tomé en JPG con una cámara que acababa de comprar que ni siquiera sabía cómo funcionaba. Era una Canon. Y ese círculo era del tamaño de una cancha de fútbol. Había tres círculos. Por mí, obviamente, por mi inexperiencia en la fotografía, con nada más le tomé del frente. Pero yo volteaba y eran tres círculos que iban a lo largo. Ojalá la gente que es de aquí, de Madero. Esto pasó en 1995. En aquel entonces ya había las Handicam. Si alguien tomó esas fotos, ojalá pudieran compartirles porque esos círculos iban, digamos, por así decirlo, de Altama hacia la playa. ¿Sí? Iban a una velocidad muy rápida y girando en su propio eje. Y se iban deformando. Pero decir, es que es una bola de humo, pero pasaba entre las nubes. Entonces, les digo, explíquenme por qué atravesaba en nubes círculos de humo. Y bueno, pues eso es. Ahí está. Hay una fotografía de una casa. Después de eso, pasaron muchos años, tuve muchas experiencias. Entre ellas, ahora en pandemia, un flachazo, un remolino que se hizo. Habíamos varias personas. Lo vimos. Nos quedamos viendo. Pues yo iba manejando. No tenía cámara. A lo largo de mi vida, he vivido muchas experiencias, tanto de ovnis, como de otras cosas. Y Erasmo, por cierto, este año se cumplen, sin mal no lo recuerdo, 30 años de la aparición de la Virgen en el camellón del Boulevard, que se apareció en el Boulevard. Yo tengo toda la información, tengo todas las imágenes, tengo videos de la aparición de la Virgen que fue en el 1994, abril, abril de 1994. De hecho, hay un estandarte de la Virgen ahí en el camellón en la calle 2 de la Colonia Jardimente de Noviembre con Boulevard. Este año se cumplen 30. Bueno, esta siguiente fotografía es del día del eclipse. Ahí pongo el stop. El día del eclipse me dice, me dice, me dice mi hija, oye papá, vamos a poner una cajita con un agujero porque no fue, era lunes, no la mandé a la escuela y pusimos una cajita con un agujero para ver el eclipse. Yo agarré mi cámara, le puse unos filtros de densidad neutra que oscurecen el lente para no fregar el sensor de la cámara. Los que son fotógrafos me van a entender lo que les voy a decir. Esta fotografía fue tomada en un ISO 50, quiere decir que está más abajo del 100, que es el que normalmente utilizamos, a una velocidad de uno sobre ocho mil. O sea, quiere decir que si un segundo lo partimos en ocho mil, a esa velocidad se tomó la fotografía. Algunas veces me dicen, es que es una mosca. Los que son fotógrafos o videógrafos no me van a dejar mentir. Si yo agarro una luz y la pongo en contra, este es el sol y aquí está la mosca y la pongo en contra, este lado va a salir oscuro. Se llama contraluz. Sin embargo, voy al micrófono. Aquí vemos una imagen de algo que arriba, por cierto, tiene como una especie de tomo y fue tomado a uno sobre ocho mil. Hay 40 fotografías y solamente en tres o cuatro aparecen estos objetos. Si pasamos a la siguiente foto, la siguiente foto aquí tenemos y en la siguiente lo van a ver, es una especie de cuadrado. Aquí hay un pico y si se fijan aquí es una especie como de pirámide. Este es el tamaño en el que se veía en la luna. Esta es la luna, este es el sol en el eclipse y fue tomado aquí lo dice lunes de abril a las 12.56 que fueron como 40 minutos después de la primera donde ya el eclipse ya estaba más o menos completo. Pasamos a la siguiente foto y aquí yo lo hice con... No, antes, un antes. Aquí yo lo hice con Photoshop una vez más. Aquí. Yo lo hice con Photoshop para más o menos explicar lo que se está viendo en una pantalla de alta definición que se ve un cuadrado y un pico más iluminado en la parte de arriba y después la difuminación. Los fotógrafos que saben de iluminación sabrán cuando hay un cuerpo que emite iluminación hacia otro cuerpo hay una parte más fuerte de luz y después una sombra y es lo que se ve aquí. Aquí está el cuerpo de luz que avienta la iluminación hacia acá y esta es la parte donde se ve. Pasamos a la siguiente imagen. Y aquí yo lo que hice, yo soy maestro, tengo 35 años de ser maestro entonces siempre me gusta explicar con bolitas y palitos y yo lo que hice fue una regla. Esta es la luna, el tamaño real de mi fotografía con el objeto del tamaño real de mi fotografía. Yo leí en Facebook, investigué, la luna tiene aproximadamente 3,490 y algo kilómetros de, de este, ¿cómo se llama? Diámetro. De, de radio, de diámetro, perdón, de diámetro. El diámetro de la luna son aproximadamente 3,400 sin fracción a 3,600. Cada página da una información diferente. Yo lo cerré en 3,500 de diámetro. Yo lo que hice es, del cero a, a este número que es aquí, vamos a suponer que de aquí a aquí son 100 kilómetros. Entonces, quizás 100, 200, hasta que llegamos a mil kilómetros. Si nosotros comparamos ese punto que yo tomé en la luna, ese punto aproximadamente mide entre 65 y 70 kilómetros cuadrados. Y esta información yo la saqué de la página del gobierno de Tamaulipas donde dice que Madero Ciudad Madero Tamaulipas tiene una extensión de 46.6 kilómetros cuadrados. Quiere decir que ese objeto todavía es más grande que Madero. Sí, que está, que lo fotografié. ¿Cuál es la explicación? Y esto, mi amigo Alex Cooper se los puede explicar en un momento más que él ha de su intervención. Alex me dice, estos objetos vibran. Si ustedes agarran un dedo y hacen esto, rápido, pues el dedo como que se desaparece. Entonces me dice Alex, estos objetos vibran muy rápido. Entonces yo agarré mi cámara y le tomé en uno sobre ocho mil. Yo no sabía que iba a tomar esta foto. Yo estaba tomando fotos con mi hija porque le decía, mira, ahí va, ahí va, ahí va. Cuando comienzo a editarlas, empiezo a ver esas cosas y le hablo a Alex y hicimos una videollamada y yo le decía, ¿qué es esto? Me dice, es que esto no es, o sea, no es una mosca. ¿Por qué? Vámonos a la siguiente foto. Porque la mosca hubiera salido negra. Una mosca es negra. Se atraviesa la mosca, abeja, un pájaro, no sé, un avión, pues es negro. O sea, está contra luz, pero esto tiene un reflejo y se ve el reflejo que viene de aquí. Vamos a la siguiente foto y este igualmente es algo cuadrado que es en las fotos anteriores estaba aquí y luego se pasó para acá. Entonces, yo no no vengo a decir es un ovni y sí, es una, no. Es algo que estaba ahí que yo fotografié que no está contra luz, que no estuvo aquí en la tierra, estuvo ahí arriba, salió porque tenía un reflejo del sol y como fotógrafo ahora la parte que me corresponde es decir cuando es fake y cuando es cuando es fake podemos notar muchas cosas alrededor. ¿Nos organizamos una foto, por favor? ¿Podría haber un blue aquí alrededor? Cuando ponemos un ovni este para que ustedes puedan identificar cuando es una fotografía este que es que no es no es real, ustedes van a ver la iluminación siempre nosotros tenemos siempre como digamos como un punto de referencia el sol. Si el sol está del lado izquierdo y el ovni está iluminado del lado izquierdo del lado derecho y el ovni está iluminado del lado izquierdo pues el sereno contiene o sea la luz tiene una perspectiva entonces si cuando ustedes vean una fotografía de un ovni y quieren saber si es real o no solamente vean donde está el punto de iluminación no puede haber que es algo que le refutaba mucho a la NASA que por qué cuando los astronautas estaban para empezar quién le tomó la foto a Neil Anderson ¿no? porque estaba solo y se supone que él fue el primero que empezó ¿no? pero en otras fotografías decían que ¿por qué había sombras cruzadas? si solamente había una foto de iluminación que era el sol entonces cuando ustedes quieran ver si una fotografía es real tiene que ver el punto de iluminación de dónde proviene la luz para saber si está iluminando de la misma forma tiene la misma trayectoria y tiene la misma forma si no es una fotografía y desgraciadamente yo que soy yo de hecho yo sí creo me han tocado ver muchas cosas que desafortunadamente no tengo las fotografías ojalá no hubiera tenido todas las fotografías para mostrarlas hoy pero no las tengo pero me ha tocado muchas veces ver este fenómeno yo sí creo que en una galaxia tan gigante no podemos estar solos entonces esta es mi intervención y agradezco mucho a Marianita Varela Erasmo, Cunia y todas las personas que me invitaron este vine a ser nunca había platicado de mí es la primera vez en mi que platico de esto y presenté las habilidades que tengo y ahora sí los voy a dejar con un experto porque él y yo hemos hecho incluso hasta algún programa y él es él sí es un fregonazo él sí sabe mucho de esto así que los dejo con Alex Cooper muchas gracias buenas noches muchas gracias gracias por la invitación un fuerte abrazo desde aquí también fuerte abrazo bien pues vamos a presentarles ahorita algunos testimonios esto fue grabado ya tiene algún tiempo más o menos debe haber sido alrededor del 2007 aproximadamente pero toda esta historia comienza de una ocasión en 1994 en donde yo me encontraba haciendo precisamente un informe de un DIT y este estábamos haciendo unas filmas atrás del estadio Tamaulipas y a las 11 de la mañana y de pronto el camarógrafo que iba conmigo me dice oye Alex fíjate que hay muchos chavos viendo al cielo y este y dicen que se ven unas esferas que se ven ojos digo si los grabaste me dice no yo estaba en el carro me bajó volando agarró la cámara y como pudimos los captamos porque a simple vista si los veías pero a través del viewfinder de la cámara del visor que era blanco y negro en aquel entonces digo las cámaras grababan a color pero blanco y negro el visor era bien difícil distinguirlos captamos alrededor de unos 80 100 objetos eran las 11 y media más o menos de la mañana y este video se lo di a Oscar Cadena y Oscar Cadena lo pasó por todo el mundo y desde ahí comienza esta historia mucha gente se comienza a relacionar conmigo para estos temas aquí en la zona aquí hay amigos también que no están ahorita aquí arriba pero está Juan Carlos Ramón López Díaz por ahí Juan Carlos aquí está y luego también está por ejemplo el ingeniero Luis Cap que sí les quiero decir de ellos y se los quiero decir de verdad ellos tienen un grado contacto importante aquí en la zona pero bueno aquí están mis amigos que siempre estamos también en contacto Manolo mentira no es cierto desde hace mucho tiempo hemos estado viendo los temas y le encanta y siempre nos metemos pero profundo y también otro tipo de temas y tuvo un tema muy fuerte después a ver si lo tocamos en otra ocasión pero con la Virgen y fue también aquí en Madero pero bueno vamos a ver el primer video aquí viene un maestro que yo tuve este maestro ya falleció hace aproximadamente tres años yo tomé un curso con él de psicotónica él era un contactado contactado o sea él no nada más contactado él fue contactado pero físicamente con estos seres y nos brindó a muchas personas mucha información al respecto de todo lo que es el contacto y el tema unológico ¿verdad? él es el ingeniero Alberto Secua y gran parte de este video es una entrevista con él y él nos fue llevando en ese entonces les estoy diciendo que fue alrededor de 2007 o 2006 creo cuando lo hicimos todavía los celulares no captaban nada como ahorita o sea realmente era otro tipo de comunicación la que teníamos entonces ya les voy a ir narrando lo vamos a ir viendo por pedacitos y vamos platicando un poco de ello ¿sale? y menor lo que vayas viendo ahí me vas también ahorita que pare cada video vamos a ir platicando al respecto ¿sí? bueno corre video las ciudades de Tampico Madero Madero y Altamira son consideradas punto de encuentro para fenómenos relacionados con ovnis desde 1994 después de haber grabado 23 objetos muy cerca del estado de Tamaulipas muchas personas recurrieron a nosotros para platicarnos sus experiencias estas experiencias tienen mucho que ver con la playa de Miramar veamos los siguientes para dar inicio a nuestra investigación recurrimos a el ingeniero Alberto Secua quien nos dijo tener contacto con seres extraterrestres y desde hace 22 años radica en la ciudad de Tampico decidimos entrevistarlo en su centro de investigación de fenómenos aeroespaciales y así comenzamos este estudio cuando yo vine aquí no sabía que había la base yo vine simplemente y en varias ocasiones me pidieron que fuera hacia las escolleras y hacer recreativo y yo pude ver el descenso de las naves e entrevistarme con ellos ahí fue cuando ellos me mencionaron que tenían una base yo hice estos dibujos con las indicaciones que ellos me dieron yo fui llevado con ellos a ver estas cosas y aquí están las profundidades empezamos aproximadamente con de 15 a 20 metros de profundidad ahí donde está la escollera después se va a 30 o 40 metros de fondo aquí y después un abismo aproximado de 150 metros de profundidad y aquí en esta base del continente de lo que es la piedra la formación rocosa hicieron un túnel y dentro hay unas grandes galerías que es donde están las las naves hay algunas naves que permanecen en el lecho del mar las grandes pero la gran mayoría entra aquí y de aquí como segunda parte después se cierra algunos túneles que van hasta el Cerro Bernal y otro que viene a dar aquí a dar la laguna al carpintero y como pueden ver él menciona túneles y menciona dos lugares que son muy importantes son lugares que también mucha gente ha visto objetos voladores yo los invito a que entren al tiktok yo tengo un sitio es arroba alex fdz cooper entran entran ahí al tiktok y van a ver ahí por ejemplo fotografías de la laguna del carpintero y los temas también de lo que sucede también en el Cerro de Bernal es importante que lo puedan ver ¿cómo ves Manolo? de hecho mi esposo fue testigo de un evento una vez te lo platicó en la casa así es en la laguna del carpintero y que se lo platicó a mi suegra me dice a mi suegra ¿qué tomaste? no le creía pero sí en la laguna del carpintero le ha hecho muchas fotografías de objetos que bueno como tú me lo platicaste una vez son objetos que vibran muy rápido y que de repente no tienen la oportunidad de verlo a menos que tengamos una cámara o tengamos un celular que está a cierta velocidad de obturación es correcto en un momento más después de que veamos este video les vamos a presentar unas imágenes y van a ver un objeto que Roger Babylon un amigo lo tomó aquí en refinería y precisamente lo que pudo hacer es captar esa vibración pero cerrarlo congelarlo completamente ahorita lo van a ver bueno corre video vamos a ver la segunda parte el ingeniero Alberto Secua nos dijo que ha recibido mensajes muy interesantes en sus diversos contactos que ha tenido con estos seres ellos refieren en gran parte a la reflexión como seres humanos y a la preparación para los malos momentos por venir en nuestro planeta bueno los extraterrestres normalmente salen a pie de la playa adelantito de recreativo entre recreativo y un fraccionamiento que hay después de esto nos dirigimos a la playa de Miramar para buscar testimonios o pruebas de las personas que comúnmente están pescando desgraciadamente ninguno de ellos contaba con cámaras fotográficas o de video para registrar este fenómeno aún así nos comentaba estaban pescando ahí en la noche y este tiramos sus cañas para pescar y se quedaron dos dormidos ahí entonces salió un monillo dos monillos salieron de la orilla de la playa y uno de ellos se quedó viéndolos entonces se quedó viéndolos y el monillo se regresó se regresaron y se metió para adentro y ya no lo volvió a ver luego los compañeros les dijo les dije que salió salió un monito y llegó hasta aquí y se me conviene y se regresó y se metió a la playa ¿en qué playa sucedió esto? ¿de qué lado el recativo? nos fuimos a platicar con ella la quisimos tranquilizar y ya nos contó que había ido a la playa ahí por donde está el hospital naturista aquí en la playa Tampico de Madero y y que vieron del agua salir creían que eran peces o algo pero fueron saliendo del agua y eran dos 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 monitos dos dos figuras humanas chaparritas este que dijo ¿qué es eso? ah que feo y salieron y se fueron corriendo le avisaron creo que eran dos mujeres y un chavo y se fueron al Volkswagen traen un Volkswagen para huirse se espantaron mucho era de noche lo alumbraban con las linternas o con lo que traían y y el carro no arrancó hasta que amaneció entonces fue traumático para ella estar toda la noche pensando que ahí en la oscuridad había el monito o los monitos o algo extraño y no fue hasta que salió el sol que el carro arrancó platicando a mí de unos señores super altos que salen del mar y terminan a 40 metros su vista ya no nos alcanza a ver más los sigue y jamás los vuelve a ver en todo el mar salen este con un uniforme así como plateado del mar muy altos pasarán los dos 30 dos 20 dos 10 pero salen como 10 personas como pueden ver estos testimonios se hicieron a personas que no tienen nada que ver unos con otros entonces cada uno tiene sus sus historias sus anécdotas pero en algunos casos se asemejan a algunas cosas que ellos dicen y en las posiciones en donde ellos también ven estos objetos vamos a ver la siguiente parte de video yo he visto salirlos del barrio sin escafandras sin tanques de oxígeno sin nada y salen hacia la playa a veces hacen algún tipo de experiencia de investigación otros salen para ir a las casas cercanas a la playa y les es muy de mucha importancia la conducta humana inclusive hay ocasiones que no salen ellos pero mandan unas cámaras teledirigidas redondas como un balón y van y se posan directamente sobre las casas en las ventanas de las casas cuando alguien viene vuela se va a una velocidad increíble bueno yo nada más lo que vi que estando arriba de la casa donde yo verlo una luz grande redonda que iba caminando para allá pero fue una pasada nada más porque luego ya se me perdió y otra ahí antenoche un miércoles vimos otro que venía cruzando así también fue una pasada nada más porque también luego ya se nos perdió pues yo he visto una luz que sale de ir rumbo al mar hacia acá enfrente de la playa y es color azul bueno aquí nada más el puro resplandor que vi aquí 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 arriba de la playa y para allá abajo lo que vi fue ese aparato que se presentó arriba de los pinos pero de varios colores luna se puso como una casi como 50 metros de alto como 50 metros de alto se paró como 3 horas nomás todo se pareció de ir en una vena como fue como la como la como la una la una mañana pero este parte de donde se sale esa parte una vez lo vi nomás y hasta fecha yo no lo he visto como dice que era como una luna así tal como plato y se pone arriba era redondo redondito la vuelta como 10 metros de redonda era uno con lo que lo he visto yo como pueden ver esta es la zona en donde suceden estos hechos que la gente está comentando bien como pueden ver lo que les decía son personas que sin ningún tipo de ganas de exponer algo nada más para verse te platican realmente lo que a ellos les sucede gente muy noble que vas con ellos les dices oye has visto algo y te están narrando sus experiencias y ninguno de ellos se conocía nosotros íbamos un lugar para otro sin tener ni siquiera citas y fue lo que pudimos captar en esa ocasión actualmente lo hemos vuelto a hacer en algunas ocasiones y pasa lo mismo hay mucha gente que continúa viendo actualmente es más todavía es más y con la ventaja de los celulares que ya se pueden hacer todas veamos la siguiente parte Manolito quieres comentar algo oye no aprovechando que está aquí el alcalde estaría padre porque obviamente ahora con netflix que va a salir la serie vamos a ser un punto de referencia a nivel internacional ya no en méxico pero estaría padre a lo mejor es algo que no creo que esté muy fuera fuera de lugar pero por ejemplo poner cámaras las cámaras tipo como las del popular sí que están permanentes están conectadas a internet en ciertos puntos de la playa para estar captando ese tipo de fenómenos porque sí son webcams ajá las webcams así que están en timelapse que le dicen y a lo mejor podemos captar algo que digo nosotros lo hacemos porque nos gusta y con nuestro equipo pero si algo se suma estaría padrísimo ya lo estoy comprometiendo aquí estaría muy padre pero por ejemplo tener así como que como en el Popocatépetl que está alrededor las cámaras que están captando y que han captado mucha actividad pero aquí en Tampico que es una zona ya como referencia Madero 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 entonces aquí Madero pero en Netflix le dicen Tampico entonces Madero que es una zona es una zona de referencia a nivel internacional ahora si hubiera esas cámaras captando 24-7 imagínense que captemos algo muy interesante o sea olvídense esto aquí a nivel turismo revienta digo es un es una idea ahorita que comentas el tema de Netflix perdón por Tampico ellos vinieron ellos vinieron hace aproximadamente yo creo que un año entrevistaron a Juan Carlos que está aquí a Luis Cap aquí y a un servidor y varias otras personas el día 8 sale los reportajes no sé si lo hicieron como un solo documental o fue como nos dijeron ellos que iba a ser una serie es una serie bueno en algún caso es el primer capítulo de varios capítulos es el primer capítulo entonces son varios hay que aclarar que Netflix todavía no dice que es traía de Tampico nosotros hay notas periodísticas que muchos compañeros cometen el error yo soy periodista también pero cometen el error de decir eso ellos todavía no sacan así es sería el día 8 sería el día 8 para que estén ahí al pendiente y lo vean sale bien bueno vamos a seguir viendo el video adelante por favor en este lugar grabamos varios testimonios de pescadores quienes afirman haber visto este fenómeno mundo a qué te dedicas a pescar aquí yo pesco aquí en escalera y me han platicado realmente que han visto cosas ahí pagar ahí en el agua y pues no estoy seguro yo pero me han platicado amigos que pescan aquí en la noche y que han visto cosas ahí raras no pues una noche estaba aquí como a las 12 de la noche y allá de aquellos pinos salieron tres así ruedas con los platillos se fueron directo para allá eran uno más grande y otro más medianito y el más chico pero aquí laditos y hacia el lado norte estaba yo sentado en la puerta de la escuera y de repente yo vi un amigo que venía de un carro y me echaba la luz y yo le dije ¿quién será? ¿quién será? y al llegar a la punta me dijo hey no voltees yo le digo ¿por qué no voy a voltear? no voltees y yo le decía ¿por qué? no pues que te van a llevar ¿quién me van a llevar? no y yo pues cuando yo volteo hacia el norte y hago ese que le digo que se hago con un anillo planteado alrededor el amigo con el que llegó ahí le echan la luz y al momento que le echan la luz se retira a una velocidad impresionante pero estaba como a un metro del agua y se ve donde abre el agua donde va al mes que otro que viene por la orilla de la playa y esos eran tres diferentes y al momento que van llegando casi a llegar a la escuera una velocidad ya se van para arriba y se desaparecen pero así de volar unos con un color blanco opaco y el otro si eran de diferente color unos colores que serán muy ¿hay cuenta cuando va a la disco que ve la bola esa de colores así se ve este que le dio que le dio el hexagonal después de haber escuchado el testimonio de estos pescadores venimos a la playa de Miramar y nos quedamos algunas noches para poder investigar este fenómeno en exclusiva para ustedes tenemos estas dos imágenes recuerde usted tiene la última palabra bien este tipo de objetos que son como esferas quiero decirles quiero decirles que hace tres semanas aproximadamente más o menos me tocó ver tres esas tres esferas las vi con mis hijas las vimos las captamos por ahí luego las vamos a subir al tiktok pero en el mismo momento que vimos nosotros esas tres una pareja me habla por teléfono y me dice que del otro lado donde está el chairé se vieron 30 objetos también como esferas y fue exactamente hace tres semanas o sea lo que está pasando ahorita realmente es algo totalmente inusual a otros años yo sí les recomiendo mucho que volteen al cielo muchas personas me dicen oye Alex ¿cómo es que tú los ves? yo nada más se lo aquí no te ven allá ¿verdad? todo el tiempo no hay Diosito ayúdame pero sí la verdad es que sí siempre estoy volteando buscando checando y creo que eso es muy 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 importante los invito a que hagan eso vamos a ver la siguiente parte porque el tiempo se nos está yendo ustedes entrevistan a los pescadores van a darse cuenta de que debajo de las embarcaciones se miran luces que viajan a gran velocidad y en algunas ocasiones delante de ellos aproximadamente unos 100 metros de distancia han emergido las naves hubo una polémica fuerte durante un tiempo en que se hablaba mucho de que si los extraterrestres evitaban que traeran los ciclones yo difiero mucho de eso sí porque ellos son incapaces de intervenir en fenómenos naturales como que son muy respetuosos de que las cosas se den como están marcadas pero sí me di cuenta que son gente que saben con anticipación qué es lo que va a suceder sí entonces este bueno ellos me decían que bueno están aquí instalados para preparar una serie de eventos que tienen que ver con el planeta tierra a mí me tocó tener una evidencia fui a pasar una noche a la orilla del mar ahí por el recreativo con un grupo de personas y a las 4 de la mañana a la distancia como a unos 20 kilómetros tal vez 10 emergió una luz brillante color esmeralda intenso como los rayos láser que a veces ponen en el disco y se desplazó como yo le calculaba pidiéndolo con los prismáticos como a 3 metros de altura sobre el espejo del agua a gran velocidad hacia la derecha hacia las escoyeras y luego volvió a regresar en sentido opuesto hasta donde está la entrada hasta que después así como apareció parece que se sumergió en el agua pero era una intensidad muy mucho muy intensa mira yo he visto que pasan sobre el mar luces verdes o azules yo siento que es un poco rápido para hacer barcos pesqueados o camaraderos que es lo que se ve aquí y pues para hacer lanchas en la madrugada está muy raro una lancha rápida a las 4 o 5 de la mañana cruzando sobre el mar y hace algunos días ocasionalmente vi una luz que parpadeaba sobre en direcciones de las escoyeras de aquí hacia allá en direcciones de las escoyeras parpadeaba verde parpadeaba azul y estaba estacionario referente a lo mismo es lo que se ha sabido que hay aquí una base de hecho no si se han visto luces pero no que esté comprobadísimo nada más como podemos ver son muchas las personas que han experimentado estos sucesos a veces inexplicables algunos anónimos y otros sin ningún tipo de inhibición lo comentan cada día son más quienes se suman a este hecho y cada día es más corto el momento de un encuentro bien ahorita lo que comentaba precisamente el ingeniero Alberto Secua sobre estas luces que aparecen abajo del mar se llaman OSNIs objetos submarinos no identificados y estos no nada más se ven aquí también en la laguna del carpintero que era lo que platicábamos hace rato hay tres cuatro imágenes que vamos a tres que vamos a presentar ahorita adelante con ellas para irlas viendo esta es del 2018 verdad y la captó Ana Laura Fuentes puedes ponerla en play por favor para que se vea vean el acercamiento y podemos ver como si tuviera como si fuera circular y tuviera como ventanitas o son las luces aquí Ana Laura esa vez venía en familia al malecón y desde ahí fue donde lo pudo captar vamos a ver otra otra imagen eso fue desde el punto de las escoyeras pero hacia aquel lado la fotografía y es una foto muy característica como las que luego muestran la publicidad de Roswell manejan muchas publicidades con este tipo de objetos ese fue Eric Ovele en el 2021 y la última imagen que vamos a presentar ahorita fue captada desde refinería Madero lo que es el club de refinería y aquí tiene que ver mucho con lo que tú mencionabas hace rato Manolo que veas tú el círculo que captaste a mí Roger Bailo lo que me dijo fue había varios círculos me llamó mucho la atención estaba entrando mal tiempo y hice unas tomas él no se dio cuenta de que había salido el objeto ni tampoco al momento dice que él cuando tomó los círculos se volteó y tomó hacia este lado pero tomó nada más la foto porque salía refinería cuando lo comparten uno de sus chats con amigos los amigos ya viste lo que salió ahí y efectivamente es un objeto el que está uno de los más claros que me han podido mandar y enviar para hacer difusión con él entonces si a mí me dicen oye es que en Tampico no pasa nada en Madero no está sucediendo en Altamira y también aquí en Pueblo Viejo señores somos cuatro lugares estamos juntos y en los cuatro son puntos de encuentro hay una persona que está aquí que tiene un rancho en Pueblo Viejo a 15 minutos por favor les pido que se metan al sitio que les estoy diciendo que es TikTok busquen arroba alexfdzcuper ahí van a ver de lo que ella nos está compartiendo y las naves que ahí están saliendo es increíble lo que está pasando de aquel lado increíble y nada más es cruzándonos tantito lo que es el río bien volteen al cielo no dejen de hacerlo verdad y bueno pues estamos a sus órdenes para cualquier cosa que deseen quien guste compartir el material también con todo gusto y lo subiríamos y lo difundiríamos también en redes Juan Pablo ¿qué vas a decir? No nada más muchas gracias gracias a la alcalde a la alcaldesa a la alcaldesa bueno este presidenta presidenta alcalde presidenta y estoy Marionita Varela ya les dije que tengo mucho que sin hablar en público siempre la riego por eso no me gusta hablar en público y dije tampoco le voy a madero y soy de madero pero bueno muchas gracias este creo que es una creo que hoy se abre una puerta bastante interesante para los que nos gusta este tema los que tenemos evidencias de este tema y creo que aquí hay mucha gente que puede tener evidencias y precisamente Miramar Miramar así como marca puede ser un referente un referente a nivel mundial no a nivel nacional a nivel mundial como el fenómeno OVNI y bueno ya vino Jaime Maussan ya vino esta persona de bueno vino de Netflix de History Channel vino Netflix o sea si ya Netflix se paró aquí quiere decir que algo está pasando entonces bueno nada más es abrir los ojos y voltear para arriba y si tienen una cámara tomen una foto muchas gracias gracias damas y caballeros señoras y señores ahora ustedes tienen la última palabra agradeciendo a Alex Super destacado investigador del fenómeno fenómeno OVNI originario de Tampico Tamaulipas quien ha teorizado que muchos avistamientos no son de extraterrestres sino de humanos del futuro viajando en el tiempo muy amable Alex Super muy amable Manolo Barroso que se escuche un generoso aplauso para estos grandes expositores del fenómeno OVNI hoy nos dejan material importante para analizar pero la última palabra la tienen todos y cada uno de ustedes gracias muy buenas noches fuerte el aplauso por favor para despedirlos y con ese generoso aplauso vamos a recibir a la directora de turismo de este gobierno municipal en Ciudad Madero Mariana Varela Garza a quien le dejamos el uso del micrófono yo correteando a la Alex pues primeramente quiero agradecer a todos los del Cabildo al presidente municipal a su esposa que apoyan este tipo de eventos que hemos encontrado ahora que lanzamos la convocatoria en redes sociales que hay mucha gente que quiere ver este tipo de eventos el presidente municipal hemos tenido la encomienda con él de tener una playa limpia de tener una playa segura pero nos tocaba un evento de esparcimiento y este es un espacio para poder disfrutar déjenme decirles que este evento y va a ser el inicio de muchos otros abre un camino importante como dijeron los expositores Manolo Barroso y Alex Cooper para posicionar a Ciudad Madero como un lugar ufológico sabemos que hay mucho turismo que busca gastronomía que busca la playa que busca experiencias al aire libre pero también hay uno muy importante que tiene que ver con la ufología y creo que aquí ya sabemos que los ojos del mundo y de México están posicionados en Ciudad Madero y creo que dijeron algo muy importante somos la zona conurbada que estamos unidas por este tema muchísimas gracias quiero agradecer muy especialmente a los expositores y quiero llamar a mi compañera de desarrollo económico Yasmin que también hizo un trabajo importante por invitar a empresarios locales de Ciudad Madero y que dieran una probadita de todo lo que pueden hacer en este tema muchísimas gracias Mariana muy buenas noches a todos ustedes en nombre de nuestro presidente el contador Erasmo González y su querida esposa Dunia Marón quiero agradecerle a todos nuestros expositores y emprendedores que el día de hoy nos traen propuestas creativas ellos estuvieron trabajando en algunas ideas para que el consumo del día de hoy de cada uno de los que nos están visitando fuera de una manera diferente de una manera creativa Ciudad Madero se está distinguiendo por ser una ciudad que le va a apostar a la innovación y a la creatividad entonces yo pido un fuerte aplauso para nuestros expositores que están listos para recibirnos un fuerte aplauso para todos ellos podrán encontrar desde comida bebidas accesorios playeras algunos juguetes y bueno todo para que nuestra familia pase una noche mágica el día de hoy gracias a todos los que hicieron posible este gran evento y seguiremos trabajando para que vengan más cosas divertidas que se escuche fuerte el aplauso por favor queremos en este momento abrir este espacio para invitar al presidente municipal de Ciudad Madero contador público Erasmo González Robledo a su distinguida esposa la presidenta del sistema DIP municipal señora Dunia Marón de González y también queremos invitar al secretario de energía del gobierno del estado de Tamaulipas biólogo José Ramón Silva Arizabalo para que nos acompañe en este escenario para entregar la entrega de diplomas a los expositores de esta tarde a la hora que ustedes indiquen hacemos lo propio se le entrega los diplomas de reconocimientos a Manolo Barroso invitamos a que suba a Manolo Barroso si es tan amable que se escuche el aplauso por favor que sea generoso ahí está se entrega este reconocimiento gracias a Manolo Barroso por tan importante exposición de motivos de este importante fenómeno aquí en Ciudad Madero en este día del marciano fuerte el aplauso y vamos también a recibir a nuestro buen amigo Alex Cooper si eres tan amable Alex subieras a este escenario para recibir este reconocimiento pero el reconocimiento también es un gran aplauso ese aplauso también se lo estará llevando en el corazón si son tan amables por favor adelante Alex recibe este diploma este reconocimiento el diploma por esta exposición de motivos que hoy en esta noche nos están regalando y que este aplauso sea generoso para ellos dos gracias muy amables queremos invitarles en este momento a tomar nuestros lugares vamos a pedirle a usted señor presidente si es tan amable permanecer en este escenario o bajo ese escenario no te vayas porque te descubren muy buenas noches me da mucho gusto saludarles a todas y a todos estamos muy contentos aquí esta noche celebrando el día del marciano aquí en nuestra bonita playa de Miramar la playa de todos y más allá más allá de límites territoriales que generan en ocasiones esta manzana de la discordia por la playa Miramar yo quiero extenar que hoy nos une un gran motivo que es la celebración pues entre la fantasía la ilusión el entusiasmo y un poco también de aires alienígenas que nos dan la oportunidad de venir aquí a disfrutar de la playa de Miramar y conocer testimonios conocer historias conocer también algunos videos y sobre todo imágenes que nos dejan pues con esa inquietud de la existencia de seres extraterrestres aquí en la playa de Miramar sin lugar a duda este es un motivo también que despierta el interés por visitarnos visitar el sur de Tamaulipas y es por eso que hoy iniciamos y les quiero agradecer a todas y a todos ustedes que confiaron en este proyecto en esta iniciativa quiero por supuesto agradecerles tanto Alex Cooper como Manolo Barroso el cual quiero que les den otro fuerte aplauso porque son nuestros primeros expositores en el día del marciano gracias gracias y por supuesto tenemos ahora sí que vengo acompañado de mi familia quiero abrazar de manera especial a Dunia mi esposa y a mi hija María Elisa y mire aquí viene con Marcianín este es un marciano que ya está en la casa desde hace algunos meses y que todas las noches ahí duerme con María Elisa quiero se ha vuelto famoso ya este este marciano de peluche quiero por supuesto reconocer reconocer el interés y el entusiasmo que le pusieron a este a este evento a esta actividad que ahorita vamos a disfrutar cuando termine este acto aquí nos pasaremos a la plaza gobernadores aquí en plaza en playa de Miramar agradecer a la directora general de turismo María Navarra muchas gracias Mariana y también a Yasmín la directora general de desarrollo económico agradecerles a ellas que se encargaron de organizar este evento para todos nosotros y de manera particular tengo aquí a un a un seguidor del fenómeno OVNI el fenómeno también extraterrestre a mi amigo José Ramón gracias José Ramón secretario de desarrollo energético del gobierno del estado de Tamaulipas que mirenlo día del marciano ciudad madero Miramar este es el entusiasmo que debe despertar esta oportunidad quiero quiero este por supuesto por supuesto reconocer la presencia del ayuntamiento que está representado por el cabildo de ciudad madero gracias síndicos síndica regidoras regidores que están aquí haciendo acto gracias por apoyarnos y también a las familias que vinieron que vinieron pues con su animación que están aquí muy padres se ven las niñas los niños aquí tenemos al marciano de Sucha también que está aquí con nosotros gracias a todas las niñas los niños a todos los que colaboraron y ahorita pasaremos a los están quiero por supuesto mencionarles algo es bien importante que sigamos cerrando filas que vayamos todos por supuesto a seguir conservando la tradición de nuestra playa de Miramar una playa familiar una playa tranquila segura y que la queremos ver más ordenada por eso también agradezco a los representantes tanto del consejo empresarial de madero a los representantes de la cámara nacional de comercio agradecer a todos los funcionarios pero de manera particular a los visitantes de la playa de Miramar a ver yo nada más les quiero platicar o preguntar alcen la mano a quien le encanta la playa de Miramar alcen la mano muy bien muy bien verdad que si ahora bajen les vieron una pregunta interesante creen que haya marcianos aquí en la playa de Miramar alcen la mano alcen la mano si creen si creen muy bien pues vamos a ver como dice Manolo y Ales hay que mirar al cielo y buscar una imagen que nos pueda convencer más yo estoy seguro que vamos a despertar el interés de muchos visitantes a partir de este encuentro quiero también anunciarles anunciarles a los medios de comunicación que están aquí también cubriéndonos muchas gracias a todos los medios de comunicación mencionarles amigas y amigos maderenses que con el apoyo del Cabildo el próximo año vamos a organizar el Marciano Fest 2025 en octubre del 2025 haremos una gran convocatoria para hacer de este día de esta celebración un gran evento que nos pueda convocar aún más más amaderenses así que vayan preparando sus historias vamos a ir preparando un evento de dimensiones por supuesto mucho más grandes aquí en playa de Miramar la playa todos a disfrutar este día del Marciano muchas gracias por su participación nos vemos pronto les escucho fuerte el aplauso damas y caballeros desde el mensaje de su amigo el presidente municipal de Ciudad Madero contado el público el armo González Robledo a quien queremos invitarle a usted presidente